Este video me invitó al servidor de Divinity Craft Un servidor que cuenta con varias modalidades Pero el día de hoy vamos a ver su survival custom Este survival custom se diferencia bastante de otros servidores Así que vamos a ir viendo que cosas trae Antes que nada te invito a que te unas al servidor Así que te voy a dejar la IP por tu pantalla para que te puedas unir Y ahora si comenzamos Vamos a venirnos a la modalidad Para empezar nos van a ofrecer un texture pack donde podemos descargarlo Y este texture pack nos ayudará en este survival También tenemos la wiki, la tienda, el disco Aquí en este video nos van a dar una bienvenida Nos van a enseñar un menú de protecciones De cual podremos comprar cualquiera de estas protecciones de aquí También tenemos el mundo del servidor y un apartado de menú En este apartado de menú tenemos varios menús Como el de trabajos, tiendas, auras, subastas, arena pvp, kit El servidor, el exil, los tags, encantamientos, misiones y minas Para empezar podemos ir al servidor para ver como está Encontraremos 4 mundos El mundo normal, el mundo del nether, el mundo del end y el Divinity War A venir al servidor podría empezar nuestra app A venir al servidor podemos empezar nuestra aventura Podemos sacar nuestra moneda de protección Ponerla aquí y ya toda esta zona estaría protegida Entonces aquí podría montar mi básica Como podrán ver el mundo está un poco custom Esto es porque todo el mundo está bastante diferente Tiene estructuras nuevas y diferentes Pero eso lo puede ir viendo cuando entren al servidor En este mundo podemos hacer misiones Podemos tener trabajos Pero eso lo iremos viendo en el spawn Al volver al menú podemos ver que tenemos principalmente unos trabajos El cual pues tenemos que ir a tocar a cualquiera de estos En caso de que quiero hacer minero Tocamos click y ya tenemos el trabajo de minero Ahora con este trabajo nos empezarán a pagar solamente por minar Ahora lo otro que nos importa también son las misiones El cual nos ofrece un gran menú de misiones En cada misión dice la dificultad si es fácil, difícil o normal O en este caso también puede ser extremo como matar a otros jugadores Y bueno cada uno de estos te van a ir dando una recompensa Y claro principalmente tienes que hacer la primera misión Por ejemplo esta que tengo que matar a tres personas Y van a dar 9000 dólares Después de matar a tres personas van a desbloquear la otra misión La otra, la otra y así sucesivamente Tenemos un menú de su gasto en donde podemos vender cada cosa que tengamos en el inventario O también si queremos podemos comprarlas aquí Tenemos auras que es algo nuevo aquí Recuerda estas auras aquí son simplemente un efecto que tiene tu usuario Ahora hablando del spawn, este spawn de aquí está bastante amplio Y aparte de eso tiene estos NPC aquí que se van a cualquier lado del spawn El cual también puedes hablar con ellos También todos los menús que hemos visto ahí Los encontrarás en todo el spawn como por ejemplo este de aquí de subastas Este de aquí de trabajos Este de aquí de lugares del warp Aquí tenemos los crates, tradeo, survival, encantamiento, bueno algunos que ya hemos visto Otros más como los jefes, la dungeon, la arena PvP Un tutorial y un warp piñata para cuando viene un evento Antes de ver las zonas de PvP primeramente tenemos que ver el menú de ranko Este menú de ranko de aquí si das click derecho te va a salir esto Para aumentar tu nivel de ranko En mi caso dice para subir de ranko necesito 60.000 de dinero Xperia 35, 128 diamante Tengo que graftearte entre dos lingotes de neerita Esto es solamente para subir de ranko Este ranko de acá te van a bloquear algunas minas La cual aquí está la mina ranko 1, mina ranko 2, mina ranko 3, mina... Hasta la mina ranko 6 Que bueno después de esto hay unas próximas que se van a ir viendo en una futura actualización Entonces nos vamos a la primera Y aquí en este menú donde podemos ganar dinero Simplemente tenemos que venir a picar estos bloques Y luego de un rato tenemos que poner barra sell all Y luego ha vendido todos los ítems En total he vendido 70.000 y bueno ahí me lo reflejo Y con este dinero nos puede ayudar para subir otra vez el nivel de ranko Recuerda que también te pide otros requisitos más y que vaya completándolo Ahora nos vamos al lugar de crates Y esta zona de crates aquí está literalmente al lado del spawn Esta zona básicamente es una caja del servidor En el cual a veces en el sitio nos van a ir dropeando llaves Cuando hay un evento, alguna quellada, alguna cosa así Y con estas llaves pues podemos abrir esta caja de aquí Y nos van a dar una recompensa 32 bloques de diamante, bueno me sirve bastante Tenemos una llave divinity, así que vamos a ver que nos da Y nos ha dado una espada robacaples No es que con esta espada puedo robar la manzana de otros usuarios Vale hay encantamientos normales aquí pero abajo también están las habilidades Y se roba manzana 3, hay un 100% de probabilidad Y si críticas 2, falsis 4, venenosa Ok, creo que acabo de tener la espada más cheta del servidor sin darme cuenta También tenemos una llave de runas y les han dado un Chao 5 Ah, esto es un encantamiento Vale, todo esto aquí es un encantamiento vale Ah, también te dice cómo se usa esta runa Se aplica en el ingrediente, máximo nivel 5 y descripción trata los efectos de habilidades y machetamiento Bueno, pues está bastante bueno Ahora sí, vámonos a los guard de PvP como el de los jefes Guard bosses, gana dinero y objetos para traer, elimina a los jefes más fuertes del servidor Consejo, asesino a los bosses en grupo Yo no necesito matar en grupo cuando tengo esta espada Ok, no hay solo un jefe, al parecer hay varios Ahí te dice el corazón, el daño Y bueno aparece uno porque al parecer este aquí todavía sigue ahí y nadie ha venido aquí a matarlo Será porque nadie lo quiso matar o porque será bastante fuerte para esto Se dan cuenta los otros sí están como que dice va a aparecer un rato porque ya ha sido vencido Bueno, aparte de todos estos jefes dice una dungeon Las cuales no es solo uno, dice uno, dos, tres, cuatro, vale son varias dungeon Mira ahí está el NPC que les conté A lo menos a uno fácil, mira vamos a este de aquí Ok, el boss se supone que debería estar por aquí, ¿no? Ok, creo que es este de aquí Ok, no, quita mucho, quita mucho, quita mucho Vale, creo que me mató pero no me quitó nada el inventario Así que está bastante bueno eso, intentar matar un jefe que no me quita nada Así que bueno eso es solamente un jefe, hay varios más Tiene habilidades únicas así que está bastante entretenido saber cómo funciona Porque aparte de esto también en el mismo warp tenemos la dungeon Que como podrán ver son bastante dungeon Pero aparte de esto hay alguna dungeon que te dice que aquí hay una, hay un jefe Que bueno aquí no dice pero mira en esta de aquí sí dice Unas son donde podrás luchar contra un jefe custom Al matarlo tendrás recompensas OP O sea hay dungeon que tienen jefes y hay algunas que parece que no Y en la última dungeon al parecer está el rey de los mundos, o sea el jefe final de este juego supongo yo Y la dificultad es ultra imposible O sea tienes que venir con todos tus compañeros para venir a matarlos si es que se puede Ah y aparte de esto para entrar en la dungeon tienes que pagar Y tener un rango como por ejemplo Aprendiz 3, Buffon 3 Y estos rangos se pueden conseguir en el rango Algunos a este de aquí que este de aquí sí lo tengo Ok, ya estamos en la dungeon Porque la dungeon sí es bastante grande así que sinceramente no voy a explorar toda Pero algo que sí puedo decir es que son varias dungeons y todas pues bueno al menos la mayoría sí tienen un jefe Así que bueno vamos ahora mismo en arena pvp a ver qué tal Ok, tenemos que bajar por aquí Dice zona boss arena, bienvenido a la arena de bosses En esta arena puedes hacer pvp cada 5 minutos aparecerá un boss Vale, o sea puedo bajar ahí a hacer pvp con alguien más pero aparte de eso van a venir más mobs Y pues recordemos que en toda esta zona hay pvp así que no estoy seguro si pues cuando una persona muere le quitan las cosas o no Pero podría intentar aquí pvp con otra persona Ahora lo último que vamos a ver en el video es el nuevo survival del nuevo mundo que tiene Que es el de Divinity World así que le damos a dar click Y bueno, a ver dónde, dónde estoy Ok, tuve que boolearlo para salir de aquí Escucho unas explosiones pero, ¿qué es eso? Ok, sí es un mundo normal parece Bueno, hay más enemigos de lo normal mejor dicho A ver voy a bajar a ver que me encuentro Uy, tiene intridente Ok, no, tengo que salir de aquí Dice, ¿ha recibido un punto? ¡No! Ahí pone lentitud hijos de pvp Ok, pues ese mundo básicamente es como el mundo normal Simplemente que tiene algunos mobs mucho más difíciles Y bueno, ese pvp parece que no pero está en todo el mundo Literalmente en cualquier parte en que estabas pues simplemente él estaba ahí Lo peor es que tiene intridente y cada intridente tiene un encantamiento Y mira que fue como una armadura de negrita potenció del 5 y ni siquiera fue suficiente Así que bueno, cuando vayas ahí pues recuerda tener una armadura bastante OP Bueno, vamos a ver en el video pero hay estructuras diferentes en ese mundo Así que bueno gente, les invito a que se unan a ese video Así que lo voy a dejar en la IP por esta pantalla para que se puedan unir Seguran que ese video es tanto para Jao como para Pedro Y ahora sí, nos vemos en un siguiente video Chau chau Y ahora sí, nos vemos en el video